Escoger un seguro médico es una decisión que se debe hacer con cuidado para buscar no solo la tranquilidad de un servicio de calidad, sino también la seguridad que no paga sumas muy altas de dinero. Por eso hablé con Patricia Izquierdo, vocera de Cover California, para saber cuáles pueden ser las mejores opciones. Cover California es la agencia del estado que maneja los distintos planes médicos. Tenemos planes con Kaiser, con Blue Shield, con 11 compañías de marca que pueden hacer, ustedes vienen y los escogen y pueden tener un plan médico a un costo muy bajo. Si una persona o familia están interesados en aplicar, estos son los requisitos. Primero necesitamos el zip code, el código postal de donde vivan, necesitamos también las edades, también necesitamos, claro, su seguro social y los ingresos. Para tener una idea de cuánto te saldría un plan de seguro bajo Cover California, hay una herramienta en línea que lo permite. Lo único que necesitas hacer es visitar su página web, colocas tus datos y te da un estimado. Por ejemplo, si soy soltero, gano $45,000 al año, coloco mi código postal, la cantidad de personas que deseo que estén bajo la cobertura e inmediatamente me brinda un estimado. Y es importante saber que familias con estatus legal mixto también podrían ser elegibles. Los que no tienen documentos y son elegibles pueden ir a Medical. Los que sí tienen documentos y son elegibles pueden ir con Cover California. Según las leyes del Estado de California y desde el año 2020, todos los residentes deben contar con un seguro médico o una exención del requisito de tener cobertura. De no tener ambas, deberán pagar una multa. La penalidad es de $850 dólares por adulto, $450 dólares por menor dependiente y más o menos entre $2,200 y $2,300 para una familia de cuatro. Imagínate, entonces no se dejen multar y más bien aprovechen que tenemos seguros médicos a costo muy bajo y que tienen hasta el 31 de enero para inscribirse. Así que recuerde que tiene hasta este miércoles 31 de enero para poder aplicar y si desea algún tipo de información, escanee el código de barras que puede ver en la parte baja de sus pantallas. Gracias. 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 Gracias.